¡Suscríbete! 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 ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Palmas, palmas! ¡Va la exaltación de la cruz! ¡Levanta, levanta, levanta, levanta! ¡Diez años de caramán! ¡Venga, pincel! ¡Señor! ¡Y marca! ¡Viene la excesa y comienza a abrazar! ¡En la pasarela ya no viene la rai! ¡De esa cabeza, comienza a abrazar! ¡Venga, pincel! ¡Señor! ¡No, no, no, no! ¡Sigue, sigue, sale! ¡No! ¡Venga! ¡Para la exaltación de la cruz del chorizo! ¡Venga, pincel! ¡Señor! ¡Señor! ¡Hol! ¡Nosotvinamá! ¡Diez años de caramá! ¡Trenda, levanta, levanta, levanta! ¡Venga, pincel! ¡Venga, pincel! ¡Venga, pincel! ¡Ch�! ¡V Guillermo, anyhow! con esa razón para que no pasara el camino de la vida. ¡Felicidades!